No hay protección de mal de ojo, no hay. Es que no hay. O sea, la gente piensa que esto es como en el mundo, que los brujos dan una manilla para protección de ojo, una manilla con una manito, con un diente, con un collar de ajo, collar de limón. Aquí no existe eso. Aquí todo es con oración. Aquí todos nosotros lo bloqueamos, bloqueamos el mal de ojo, la brujería, la hechicería, lo que sea, lo reventamos a través de la oración. No hay de otra. Nosotros no vendemos nada de... ni manitos, ni manillitas, ni crucifijo, ni nada de esas cosas. Nosotros no vendemos nada de eso. O sea, ¿a qué dirección? Oración es la que nos protege de todo.